Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiarle un pañal a una Baby Alive. Bueno, Leide estaba llorando porque le acababa de dar de comer y su pañal está húmedo, así que estaba incómoda. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son un bastoncillo para los oídos, toallitas para bebés, que yo las tengo en este botecito, y os haré un vídeo de cómo las preparo para ponérselas a mi Baby Alive, porque para usarlas con mi Baby Alive les quito el jabón que llevan para que no la dañe y os enseñaré cómo hacer estas toallitas. Así que toallitas para bebés, de preferencia que sean para bebés. Si es para limpiar el culete también valen, pero mejor las de bebés. Bueno, el bastoncillo de los oídos, un pañito para secarla y un pañal nuevo, o por lo menos que esté sequito, el mío está nuevo. Bueno, vamos a empezar. Primero lo que hay que hacer es, obviamente, tumbar a nuestro bebé para que el pañal salga más fácilmente. Le vamos a levantar los bracitos y abrirle las piernas. Bueno, se puede o quitarle el vestidito o levantárselo, pero yo se lo voy a quitar para que lo veáis mejor. Voy a quitarle su vestidito. A ver, Leire. Ay, se le ha caído el chupete. Bueno, no pasa nada. Bueno. Si veis que el pañal está un poco suelto, es que cuando le doy de comer, le suelto un poquito el pañal para que no se le quede pegado y no deje pasar a la papilla. Entonces, está un poco suelto, pero está puesta. Bueno. Primero vamos a abrir el pañal. La tengo así tumbada de lado para que veáis bien, nada más. Normalmente la tenéis que tumbar así. Y le vamos a sacar el pañal. Bueno, el mío está así, bastante clarito. Y vamos a ponerla debajo del pañito para que no nos manche el suelo. A ver, Leire. Si quieres enseñar a la cámara. Bueno. Vamos a coger un trocito del pañito y la vamos a secar bien. Una vez que la hemos secado bien, vamos a coger el palillo para los oídos. bastoncillo, perdón. A ver si lo encuentro. Aquí. Y esto es opcional. Si le habéis dado una papilla espesa como la suya propia, la que viene con la muñeca, si se la habéis dado muy espesa, esto lo vais a necesitar hacer. Aquí vais a tener que meter el palillo, ahí el palillo, el bastoncillo y rascar así un poquito para dejarlo bien limpio. Pero como yo le he dado una papilla líquida, no va a estar manchado por dentro. Así, así. Y si hace falta lo mojáis un poquito. Pero como yo solo estoy haciendo una demostración, no hace falta. Y listo. Vamos a volver a dejar a nuestra bebé en el pañito. Y vamos a usar las toallitas húmedas. Que sobre todo yo las uso, pues para dar un olorcito a vainilla. Muy bueno. Para que no huela a papilla seca. Bueno. Vamos a sujetar a nuestra bebé. A levantarla un poquito. Ahí. Y vamos a darle con la toallita. Un poquito en el culete. Limpiamos por todas partes. Muy bien. Y las toallitas también pueden servir si le habéis dado su papilla. La papilla de la Baby Alive. Y eres pesa, igual han quedado unos restitos por aquí. Entonces es muy importante hacer este paso. Os metéis un poquito en el culito. Así. Metéis un poquito. Y ya está limpio. Ahora tiráis la toallita. O la limpiáis y la reutilizáis. Y vamos a proceder a poner el pañal limpio. Bueno. Vamos a abrir el pañal así. Vamos a abrirlo del todo. Y aquí, más o menos, por el medio del pañal. O sea, por aquí más o menos. Vamos a colocar a nuestra Baby Alive. Vamos a colocar el culito de nuestro Baby Alive más o menos en el medio del pañal. Ahora vamos a abrir esta parte de aquí y a colocársela sobre la barriguita. Así. Así. Vamos a sacar las tiritas con velcro o con pegamento para pegar bien el pañal. Y vamos a dejarlas un pelín tirantes. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y listo. Y si vemos que están un poco mal puestas, las vamos ajustando. Y ya está. Entonces verificamos si aquí el pañal le ha quedado suelto. Y se lo subimos un poquito. Y ya estaría lista nuestra Baby Alive y limpita. Bueno, yo uso estos pañales. Con estos dibujitos azules aquí. Que no voy a decir de dónde son para no promover ninguna marca. Pero son pañales de prematuro. Y sirven bastante bien. Les sirven bastante bien a mis Baby Alive. Y a mis otras muñecas. Y bueno. Para las otras muñecas que son más pequeñitas. Para que les quede bien el pañal. Vais a coger esta parte de aquí. Y se la vais a remeter así. En el momento de atar el pañal con estos velcros. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Y chao. Chao. Adiós. Si os ha gustado dadle a me gusta. Si no os ha gustado a no me gusta. Si sois nuevos y queréis recibir noticias. Suscribiros a mi canal. Y adiós. Y ya está. Vamos ver. Y ya está. Y ya está.